Y con más fuerza que antes, seguiremos siendo América Son, son, son Te gusta Han pasado muchas lunas sin verte Ya no se pregunta si antes quererte como yo Sé que no se ha dado cuenta, ni sabe Que al haber confiado en ti, tú vas a engañarlo como a mí Desde que tú ya no estás conmigo Siento que al pesar de todo, me sigo extrañando, queriendo lo mismo Con el tiempo que pasamos, amándonos Se ha quedado en el olvido, y a Dios le pido volver a amarnos Sentí con qué, y no pensé, que me podías engañar Te acercote, te equivoqué, hoy vivo con mi soledad ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no aprendiste a amar? Sentí con qué, y no pensé, que me podías engañar Te perdoné, me equivoqué, hoy vivo con mi soledad ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no aprendiste a amar? Te gustó, mi amor? ¿Por qué no aprendiste a amar? Han pasado muchas lunas sin verte Y me ha dado esa pregunta, si al de quererte como yo Sé que no se ha dado cuenta, ni sabe Que al haber confiado en ti, tú vas a engañarlo como a mí Desde que tú ya no estás conmigo Siento que al pesar de todo, te sigo extrañando, queriendo lo mismo Con el tiempo que pasamos, amándonos Se ha quedado en el olvido, y a Dios le pido volver a amarnos Sentí con qué, y no pensé, que me podías engañar Te perdoné, me equivoqué, hoy vivo con mi soledad ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no aprendiste a amar? Sentí con qué, y no pensé, que me podías engañar Te perdoné, me equivoqué, hoy vivo con mi soledad ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no aprendiste a amar? Sentí con qué, y no pensé, que me podías engañar Te perdoné, me equivoqué, hoy vivo con mi soledad ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no aprendiste a amar? ¿Por qué no aprendiste a amar? Por favor, seguimos bailando Oye, Nalo, Leo, Bruce, Sandra, Eliazar, Cristian y Pipo ¡América! Diga lo que diga